¿Qué pasa, coquadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo el tutorial de esta pirámide que estáis viendo aquí, este puzzle que es el Master Pyramid. Es como un Pyramid, pero con un nivel añadido. De hecho, si nos fijamos aquí, si movemos esto, tenemos un Pyramid, ¿vale? Pero en este caso ya no estamos hablando del Pyramid, sino del Master Pyramid cuando añadimos este pedazo de nivel aquí y nos queda una especie de Pyramidx de 4 niveles, podríamos llamarlo. Así que os voy a enseñar a resolverlo. Antes de nada, os quiero decir que yo recomiendo saber hacer el Pyramidx, pero no lo veo obligatorio. ¿Por qué? Porque realmente con este tutorial vais a saber resolverlo, aunque no sepáis resolver el Pyramidx. ¿Por qué recomiendo saber resolver el Pyramidx? Porque los algoritmos del Pyramidx los vamos a aplicar aquí. Y es que os digo que no hay mucho más allá, ¿eh? O sea, todo lo que se aplica a este cubo son algoritmos del Pyramidx con algunas variaciones, porque obviamente tenemos alguna que otra capa más. Pero ya veréis que es una tontería y que ahora cuando lo explique lo vais a entender a la primera, porque es súper sencillo. He dividido el tutorial en 5 grandes pasos, que ahora veréis. De hecho hay algunos pasos que son una tontería, pero lo he dividido en esos pasos. Vamos a empezar a deshacerlo. A ver, el tipo de giro también es muy sencillo, ¿vale? O sea, en todos los sentidos tenemos esta Pyramidx pequeñita, la otra Pyramidx ya sería un corte más profundo. Y ya está, es que no hay más. Tenemos estos dos cortes en el centro y las puntitas que no juegan ningún papel. A ver, sí que juegan, porque si no están colocadas, pues oye, la Pyramidx no está resuelta. Entonces, realmente solo es darle un par de vueltas hasta que concuerden los colores y punto. Así que vamos a por el primer paso dentro de los 5 grandes. El primer paso es súper sencillo, ya os lo he dicho, es el de poner las puntitas en su color. ¿Qué puntas me refiero? Pues las más pequeñitas, las que giran, ¿veis? Solo tienen este tipo de giro. Y simplemente hay que hacer que concuerden justo con la pieza que va a continuación. Porque es que no hay otra solución, ya está. Azul, azul, amarillo. Mira, esta ya está puesta porque ni siquiera la he tocado. Esta, pues le damos vueltas hasta que concuerde. Veis que ya concuerda. Y esta también, ¿vale? Dentro de este primer paso también he puesto el tema de la selección de caras. Me explico. Este cubo, por mucho que tenga centros, el centro no me dice de qué color es la cara. O sea, que este centro sea azul no me está diciendo que la cara vaya a ser azul al final. Por lo tanto, tengo que definir las caras. ¿Cómo se definen? Mediante las esquinas que sabemos que no se van a mover de ahí, ¿vale? Esta piececita, o sea, justamente el triangulito este con su punta y en todas las caras, eso de ahí no se va a mover. Entonces eso sí que me marca las caras. Me fijo aquí, tengo verde y aquí tengo verde. Pues tengo que buscar otra que tenga verde. A ver, mira, esta también es. Pues entonces sabemos que esta cara va a ser la verde porque nos lo marcan estas flechitas. Nos movemos aquí. Sabemos que estas doy las hemos puesto bien, por lo tanto, amarillo, amarillo está bien. Pues aquí hay que buscar solo un amarillo que está ahí. Punto. ¿Qué más? Rojo, rojo. Y ya se ha montado todo porque obviamente cuando vamos montando caras, pues las otras ya se ponen solas. Este paso de definir las caras no es que sea 100% necesario, ¿vale? Pero sí que puede que nos ayude a tener cierta forma en el cubo, porque si no es un poco caótico, hay que decirlo. Pero yo, por ejemplo, que tengo práctica a la hora de resolver esta pirámide, pues no me centro en definir las caras al principio, sino que lo hago ya cuando tengo estas puntas completas hechas, que es lo que vamos a pasar a hacer ahora. Así que el segundo paso sería eso, completar. ¿Veis estas puntas? Que son unas pirámides pequeñitas, de la puntita esta que no hace nada, y de este nivel. Pues si nos fijamos en cada punta, tenemos una, otra, otra, otra y otra. Pues hay que completarlas y dejarlas hechas por completo. Vale, entonces volvemos a ponerlo todo como estaba, las puntas mirando hacia la cara que toca. Repito, eso es para no liarnos. Y empezamos por la que más nos guste realmente, o si vemos que hay alguna que ya tiene alguna piececita puesta. Ojo, una cosa importante que puede que ocurra a los novatos, es que crean que, por ejemplo, en esta pieza, esta vaya independiente a esta. Pero no, si nos fijamos, basta mirar la pieza, es una sola pieza, o sea, eso está unido. No se puede separar este verde del azul. Lo mismo pasa con estas, porque básicamente aquí ya sí que se ve perfectamente, son dos stickers en una misma pieza. Y luego ya tenemos las puntas estas que os he dicho que no se pueden mover de ahí, así que tampoco hace falta que os explique mucho sobre ellas. Lo digo para sentar conocimientos y que no saber eso pueda afectar a la hora de resolverlo. Sé que muchos de vosotros ya lo sabréis, pero, oye, puede haber alguien que no. Pues nada, vamos a por una de las puntas. A ver, tenemos alguna, yo me estoy refiriendo ahora a las puntas estas, ¿vale? O sea, estoy buscando esta pieza, esta pieza, y esta pieza tienen que concordar con la central y esta puntita. ¿Qué me estoy fijando yo? Yo, vale, si aquí parece que concuerda y tal, amarillo, verde, pero es que no, aquí hay rojo, verde, no está concordando, ¿vale? A eso me estoy refiriendo. Entonces, no veo ninguna punta que tenga, aunque sea una puesta, ahora mismo no la veo. Por lo tanto, mira, genial, vamos a empezar desde cero en una punta. Cualquiera, cojo esta, pues venga. Vamos a buscar una pieza roja, azul. Si no tenemos práctica, seguramente nos pongamos a buscar por todos lados. Cuando ya tenemos práctica, sabemos dónde buscar, porque básicamente una vez que lo hemos resuelto varias veces, ya sabemos dónde suelen estar las piezas. Pero bueno, buscamos una de este estilo, o sea, de las piezas más pequeñitas, que tienen dos stickers, que tenga azul y rojo. Vamos a buscarlo. Para empezar, yo buscaría por la capa de abajo, a ver si con suerte la tenemos, y tenemos una. Entonces, sabemos que esta la queríamos poner en esta pirámide pequeñita, ¿no? Pero justamente aquí, pues la vamos a poner aquí para ver bien si podemos insertarla o no. ¿Cómo sabemos si podemos insertarla bien o no? Simplemente va a ser, si la tenemos aquí, y nuestra punta la tenemos arriba, que es la manera de insertarlas. Solo podemos hacer dos tipos de giro. Si la tenemos aquí, va a ser un giro así, hasta llevarla aquí, ¿veis? O, si la tenemos justamente en esta posición, un giro así, ¿veis? Y llegaría hasta ahí. Vale. Pero primero, hay que comprobar si encaja bien, porque hay dos piezas exactamente iguales a esta, ¿vale? Está esta y su compañera, que seguramente estará por aquí. La tenemos aquí, ¿vale? Mira, de hecho está en la misma punta donde tenemos que insertar, solo que en mal sitio. Pero bueno, vamos a comprobar si esta sería la que va donde queremos ponerla o no. A ver, azul rojo. Sabemos que el corte está aquí, por lo tanto, vamos a hacerlo de esta manera. Va a llegar hasta aquí, ¿vale? Pues simplemente tenemos que poner ahí la posición donde queremos insertarla. Azul rojo, tiene que ir en esta posición, la ponemos en aquel sitio. ¿Qué pasa? Ya estoy viendo que no va a encajar. ¿Por qué? Porque el rojo viene aquí y el azul aquí. Pues mal. Pues simplemente es la otra pieza, compañera, porque siempre hay dos de cada, de estas pequeñitas, que hemos dicho que estaba aquí arriba ya. Mira, la tenemos aquí. Pues la ponemos ahí y la bajamos. La bajo. Ya la tengo aquí. Y esta sí que sé que es la que va ahí, porque la otra no ha encajado. Pues vuelvo a mirar lo mismo. La puntita esta, a ver, azul rojo está aquí, ¿no? Tengo aquí mi pieza, la pongo aquí, la posición donde va a ser sustituida, y sustituyo. Una vez que sustituyo, muy importante, pongo aquí una que esté mal, porque voy a devolver el giro y me lo voy a llevar. ¿Vale? Yo ya sé que esta la he colocado. Pongo una que está totalmente mal y me la llevo. Punto. Ya hemos insertado una de ellas. Así que ahora vamos a insertar la siguiente. Y os enseñaré cómo se inserta la última de cada pirámide pequeñita, ¿vale? Porque ahí insertaremos una de estas dos. Pero cuando quede una, hay que hacer un pequeño cambio a la hora de insertarlo, porque no tenemos para sustituir, etc. Ahora lo veremos, ¿vale? No os preocupéis, que es súper fácil. Buscamos aquí, verde, rojo. En esta posición necesito una verde-rojo. Pues la voy a buscar en mi nivel inferior, porque ahí normalmente hay muchas, ¿no? Así que aquí, verde-rojo. ¿Es la que toca? Yo ya diría que no, porque vemos los cortes. Siempre va a ser, ya os he dicho, de este tipo de giros o de este. Para llevar o esta aquí, o esta aquí. La tenemos aquí, por lo tanto el giro va a ser así. La tenemos que llevar aquí, y yo ya veo que no encaja. ¿Veis? Tiene justamente los colores al revés. Pues hay que buscar otra rojo-verde, teniendo en cuenta que esta la tenemos aquí, ¿vale? Para no volver a usar la misma. A ver, ¿dónde la tenemos? Nivel inferior. A ver, mira, justo esta aquí. Bueno, pues yo la quiero llevar al nivel inferior siempre, que es donde voy a trabajar. Pues tan fácil como girar esta pirámide pequeñita, que de momento no tengo nada hecho. Así que no me cargo nada. Ya la tengo en su sitio. A ver, ¿dónde era que hay que insertarla? Justamente aquí. Pues me lo pongo justo aquí, porque yo sé que va a hacer esta línea. Y lo hago. Inserto. Sustituyo por una que está mal. Y devuelvo todo el giro. Perfecto. Mira, justamente he tenido muchísima suerte. Y por casualidad, la última ya se ha puesto, ¿vale? Girando el cubo. Esto a veces pasa, y es suerte, ¿vale? Así lo haces más rápido. Entonces, la última se ha insertado bien. No pasa nada, porque todavía tengo que hacer las otras, así que os podré enseñar el caso ese de la última. Ningún problema. Vamos a por otra. Por ejemplo, vamos a hacer esta. A ver, ¿qué necesitamos? Azul, verde. Pues vamos buscando. Voy a ir haciéndolo un poquito más rápido, porque ya lo he hecho bastante lento, para que nadie se perdiera. Azul, verde tengo aquí, y es una pirámide, una mini pirámide que no está hecha. Por lo tanto, me la bajo aquí e intento insertarla. A ver. Mira, y además ya sé que va a cuadrar, porque azul a azul va perfecto. Bueno, pues lo hago. No sé para qué vuelvo para atrás. Sustituyo por una que está mal, y devuelvo el giro. ¿Vale? Y ya tendríamos nuestro azul verde puesto. Verde, amarillo. Siguiente. A ver. Verde, amarillo. Mira, aquí estoy viendo una, y esta pirámide, esta mini pirámide, no está hecha. Por lo tanto, me la puedo poner en el nivel inferior. A ver, ¿dónde era que iba? Justamente aquí, ¿no? Amarillo, verde. La de abajo la tenemos aquí a la derecha. Sabemos que si está aquí, viene directamente aquí. Si está aquí, directamente aquí. Esta es la que queremos sustituir. Entonces, debería tenerla aquí, y no la tengo. Pues simplemente hago este giro, para que ahora sí que cuadre en línea. Que sabemos que esta se traspasa hasta aquí. A ver. Y además me cuadra perfectamente. Ahí está. Verde, amarillo. Sustituyo por una que está mal, y devuelvo. Vale. Ahora sí que os podré enseñar el caso, en el que vemos nuestra mini pirámide. Está todas las puntas hechas, menos una, ¿no? Nos queda la última. Por cierto, a todo esto, me voy fijando que mi otra punta sigue estando igual, ¿eh? Y nos falta insertar una amarillo azul. Primero de todo, vamos a buscarlo, y ahora veréis el problema a la primera. A ver. Tenemos aquí una amarilla azul. Nos lo ponemos por aquí en la cara. A ver. Esta viene hacia aquí. No me interesa. Pero si pongo esta en su posición, pues sí. Porque así sí que puedo hacer este cambio. ¿Qué pasa? Azul, amarillo. No encaja. Pues no es esa. Es otra. Justamente aquí tenemos la otra. Así que, mira tú, qué problema. Que solo hay que hacer esto. Y ya tenemos la que sí que va a ser. ¿Veis? Ahí sí que encaja. ¿Qué pasa? Yo hasta ahora hacía esto, ¿no? Hacía el giro, insertaba y ahora ponía en esta posición una que estuviera mal. No tengo ninguna que está mal porque obviamente las he puesto yo bien. Pues este método para la última no funciona. ¿Cómo hay que hacerlo? Fijarnos dónde está la que queremos insertar aquí. Esta es nuestra punta, ¿vale? La que ahora vamos a tener que llevar arriba. Hacemos un giro poco a poco y ponemos la que queríamos insertar arriba. También hay que tener en cuenta que la punta donde queríamos llevarla está justamente aquí abajo, ¿vale? Esto puede pasar aquí o aquí. Pero bueno, ahora veréis que es una tontería, ¿vale? Simplemente es a la inversa. En lugar de insertar, vamos a llevar la posición para insertarla aquí arriba y devolver el giro y ponerla. Es muy simple. Amarillo-azul yo sé que es la que tenía que venir aquí, ¿no? Pues simplemente yo sé que esta posición, ¿vale? Aquí es como nuestro hueco donde tiene que ir. La voy a llevar aquí arriba, pero sin cargarme esto. Por lo tanto, me lo voy a guardar un momento. La dejo aquí apartada. Yo sé que haciendo este giro no la voy a tocar. Llevo ahí mi hueco donde tiene que ir y la inserto. Y ahora ya puedo devolver este giro. Y así estoy insertándola sin tener que cargarme nada. Ya tenemos una punta y otra punta. Perfecto. Pues vamos a por nuestra tercera punta. Por ejemplo, esta. Ya nos quedará la última que ahora veréis que se resuelve también muy fácil. Veamos. Ahora ya simplemente pueden estar aquí o aquí, ¿vale? Porque las otras dos están bien y ahí ya no hay que mirar. Pues vamos a ver qué necesitamos. Amarillo-rojo. A ver, ¿dónde tenemos una? Justamente aquí. Vale. La tenemos que llevar aquí. Es nuestro hueco, ¿no? Pues vamos a ponerlo aquí porque sabéis que solo podemos hacer este tipo de giro hacia aquí. Ahí no encaja. Necesitamos otro amarillo-rojo que no tenemos aquí. La tenemos aquí. Por lo tanto, deberíamos bajarla un momentillo. Me la pongo ahí. Hago intercambios. Ya ves, se van haciendo intercambios en estas líneas. O sea, entonces yo hago así. Hago un intercambio. Y devuelvo. Sé que me he traído esta. La pongo otra vez en la posición. Y ahora ya sé que podré insertarla. A ver, amarillo-rojo, ¿dónde estás? Justamente ahí. La inserto. Pongo algo encima que esté mal para llevármelo. Punto. Siguiente pieza. A ver. Azul-amarillo. ¿Dónde la tenemos? Azul-amarillo. Pues tampoco está aquí. Pues hay que hacer lo mismo. Es que es súper sencillo. Me la llevo un momento. La guardo. Sustituyo. Me da exactamente igual lo que pongo aquí porque sigue estando mal. Amarillo-azul. La pongo en el sitio. Y voy a insertarla. Amarillo-azul está aquí. ¿Vale? Pues inserto. A ver. Ahí. Y pongo algo que esté mal aquí. Solo nos queda una ya que esté mal. Nos la llevamos. Ahí está. Y ya nos queda la última dentro de esta penúltima pirámide pequeñita, ¿no? Pues simplemente hay que hacerlo de antes. A ver. ¿Qué había que insertar? Azul-rojo. La ponemos aquí. Vemos que cuadra. Sí que cuadra. Todo perfecto. Esto es lo que tenemos que insertar, ¿no? Pues esta es nuestra punta de arriba ahora. Así. Y vamos a hacer el intercambio a la inversa. Tenemos que llegar a insertarlo en este hueco. Justamente esta pieza, ¿no? Me la guardo un momento porque al tenerlo aquí, el giro va a ser hacia ahí. Hago el giro. Sustituyo. Y devuelvo. Ya lo he insertado sin cargarme nada. Perfecto. Ya tenemos las tres puntas hechas y nos queda la última. Que es muy sencillo porque hay que aplicar un sencillo algoritmo de el Pyramix. Ahora lo veréis. Dejando la última mini pirámide aquí arriba, si nos fijamos lo que pasa es que están permutadas estas, ¿vale? Simplemente hay que hacer un ciclo. Pero no hace falta ni fijarse porque con el algoritmo que os voy a decir es que ya veréis que cuando lo resolváis con práctica esto es pim pam pim pam. Es un momento. Dejamos así la mini pirámide que está por completar, que simplemente hay que hacer el ciclo. Y empezamos a hacer esto, ¿eh? Así de sencillo. Vamos a girar esto como si fuera nuestra capa superior y esta grande. Fijaos que el corte es profundo, ¿vale? No nos quedamos con la pequeñita, sino que con la que es más grande. Hasta aquí. Vamos a utilizar esos dos cortes. Y hacemos así. Bajo, giro antihorario. Subo, giro antihorario. Bajo, giro antihorario. Y hay que seguir así hasta que veamos que se resuelve. Subo, giro antihorario. Bajo, giro antihorario. Subo, giro antihorario. Bajo, giro antihorario. Subo. Y ya está. Bueno, puedo hacer el giro antihorario si quiero. Pero ya veo que está resuelto. A ver, ¿esta qué? ¿Se está poniendo aquí rebelde? Muy bien. Con eso hemos conseguido ya permutarlo. Ya os digo. Es bajo, antihorario. Subo, antihorario. Bajo, antihorario. Todo el rato así hasta que veamos que se resuelve. Vale, ya tendríamos entonces todas las puntas resueltas. ¿Veis? Y ahora es donde yo digo que sí que realmente pues ya me fijo y giro las puntas. Y ya se empiezan a ver las caras de colores. Ojo. Ahora ya solo tenemos algunas piecillas por ahí que nos falta por permutar. Así que vamos a por el tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Muy simple. ¿Vale? Lo he delimitado todo para que quede súper claro. Una vez que tenemos ya estas puntas hechas, que era nuestro segundo paso, no hay ningún problema, nos queda algo aquí en el núcleo. Se trata de hacer permutaciones entre tres piezas siempre. Y las tres piezas son mirando la cara así, esta, esta, esta. Que lo miramos así, esta, esta, esta. Esta, esta, esta. O sea, desde cualquier cara donde la miremos, vamos a hacer ciclos permutando esas. Ya sea en sentido antihorario o en sentido horario. Entonces con esos dos algoritmos, que se parecen un montón, pues ya está. Con eso ya podríamos resolver esas piecillas que nos faltan. Vale, si no tenemos práctica, lo que hay que hacer es primero estudiar el cubo y ver dónde están las piezas. Yo os digo, si es la primera vez que lo estoy resolviendo, fijaos bien qué piezas tenéis, dónde irían y tal. ¿Vale? Para que poco a poco os vayáis acostumbrando. Pero la manera más fácil que yo veo es centrarme en una pieza y decir, ¿dónde va? Voy a preocuparme de llevarla a su sitio. Y ya después sigo con el resto. Porque si no, empezamos a decir, a ver, esta viene aquí, esta aquí, esta aquí, si hiciera tres ciclos. No, nos centramos en una. Y además yo siempre intento mirar el nivel inferior. Pues mira, tenemos nivel inferior la primera. Azul amarillo, ¿dónde va? Solo hay que buscarlo. Azul amarillo vendría por aquí. Justamente aquí, ¿no? Como sé que tendría que venir hasta aquí, yo sencillamente, si tomo esto como nivel inferior, que la contiene, ya la puedo llevar debajo. ¿Vale? Y ahí ya continúo con mi ciclo. A ver, la tenemos aquí y viene aquí. ¿Vale? Ya empezamos a entrar en el ciclo este que yo quiero de intercambiar tres de la misma cara. Muy bien. Si yo pongo esta aquí, amarillo, rojo, ¿dónde irá? Vendrá aquí, que me da igual porque no hay nada hecho. Y la verde, rojo, vendrá aquí, que encima se pondrá bien. O sea que ya veis. Ahora os voy a enseñar a hacer el horario porque es lo que a mí me viene bien. Acabo de poner el amarillo, azul aquí. El resto del cubo no lo toca, ¿eh? No os preocupéis porque yo acabo de girar esto y las caras se han deshecho, pero no pasa nada. Simplemente toca estas tres piezas. Y eso es lo bueno de este algoritmo. Así que vamos a aplicarlo. Esta vendrá aquí, esta aquí y esta aquí. Así que vamos a aplicar el algoritmo. Mucho ojo. Es igual que el del Pyramix. O sea, es que es así. Sería U' R U R'. ¿Veis? Con esto hemos intercambiado estas tres de manera horaria. El amarillo, azul estaba aquí, ¿no? ¿Veis? La rojo, azul aquí. Por lo tanto ha habido un cambio horario. Y simplemente si lo quiero hacer antihorario, pues sería de la siguiente manera. U L' U' L. Y he hecho el cambio antihorario, aunque se me hayan volteado y eso es lo de menos, ¿vale? Porque después aplicaremos un algoritmo para voltearlas que es sencillísimo. Pero la cuestión es simplemente permutar. Ya lo habéis visto en un Pyramix. ¿Veis que es súper sencillo, vale? ¿Qué pasa a la hora de transferir este algoritmo al Master Pyramix? Tiene un pequeño inconveniente, que es una tontería, es que estas mini pirámides no podemos moverlas. Por lo tanto nos tenemos que centrar solo en las capas esas centrales. Ahora veréis que es súper sencillo. Vamos a aplicar el giro horario de estos tres, ¿vale? Se van a intercambiar estos tres. Y además en sentido horario. Solo que al mover una punta, ¿vale? No voy a empezar todavía, tranquilos. Simplemente os voy a decir cómo van a ser aquí los giros. Si yo dijera R, ¿vale? En un Pyramix, pues haría simplemente así. Pero aquí además hay que devolver la mini pirámide hacia atrás. Ya está. Eso en todos los sentidos, ¿vale? Vuelvo como estaba. ¿Qué lo hago aquí en la U? Pues por ejemplo, U. Pero la mini pirámide la devuelvo como estaba. Como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Simplemente si os acostumbráis a hacer eso, ya está. Es que no hay mayor problema. Así que vamos a aplicar el algoritmo que os he enseñado para hacer el ciclo horario. U' lo hago, pero la mini pirámide la devuelvo. Ya está. Siguiente. R, pero la mini pirámide la devuelvo. U, pero esta la devuelvo. Como si no la hubiera movido. R' pero devuelvo la pequeñita. Ahí está. Muy bien. ¿Veis? Ya hemos conseguido la verde rojo en su sitio y la amarilla azul también. Y esta se ha puesto aquí, aunque no esté bien, me da igual. Recupero las caras, que veis que el verde me lo había llevado un momento. Ahí está. Y volvemos a inspeccionar. Es volver a repetir lo que hemos hecho antes. Ver qué es lo que nos falta. Solo que ahora ya nos falta menos. Está ya casi resuelto. Vale. A ver. ¿Qué podríamos tocar de aquí? Por ejemplo, la rojo-azul tendríamos que llevarla a su sitio, ¿no? ¿Dónde sería rojo-azul? Ah, que está en el sitio, es verdad. Vale, pues esta la tendremos que voltear y ahora veremos cómo. Pues nada, me voy a centrar en otra. A ver. Amarillo-rojo. ¿Dónde tendría que ir? Por aquí, por aquí, por aquí. Hasta aquí tendría que llevar. Así que simplemente con un poco de visión, ¿vale? Hay que estudiarlo un poco. Tenemos que conseguir que en la misma cara estén las tres mal puestas. Sabemos que esta está mal puesta. Sabemos que esta está mal puesta. Y esta también. A veces puede parecer imposible, pero no es imposible. Es una pirámide y al fin y al cabo con un par de giros se llega al sitio que quieres, ¿vale? Entonces, mal, mal. Necesitaríamos que estuviera en esta cara. Muy simple. Es que ya lo tenemos ahí, en el nivel inferior. Ahí está. Y al hacer esto, vamos a fijarnos qué pasaría si hiciéramos los ciclos esos, en horario y en antihorario. A ver, amarillo-verde tiene que venir aquí, ¿vale? Ya estamos viendo que va a ser horario. Azul-verde vendrá aquí, estará bien. Y amarillo-rojo tendría que venir aquí. Por lo tanto, va a ser un giro horario de nuevo. Pues nada, vamos a volver a aplicarlo. U' pero devuelvo la pequeñita. R pero devuelvo la pequeña. U devolviendo la pequeña. Y por último, R' devolviendo la pequeña. Perfecto. Ya las tendríamos todas en su sitio. Vamos a colocar bien los colores para no hacernos un lío. Y nos fijamos que simplemente, lo único que pasa, ojo, olvidándonos de los centros, ¿eh? Los centros son para el final. Nos estamos fijando ahora en estas intermedias. Pues vemos que solo quedan dos por voltear, ¿verdad? Vale, ahora mismo os quiero enseñar el algoritmo para voltear dos que tenemos aquí. Pero antes, os quiero enseñar el caso en el que tuviéramos que hacer el ciclo ese de intercambio de tres antihorario. Porque si os dais cuenta, no lo he hecho. Yo he tenido dos situaciones en las que he tenido que hacer cambios horarios. Pero puede que a vosotros toque antihorario. Es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo a la inversa, pero lo quiero enseñar. Vale, ya lo tendríamos aquí, ¿veis? Rojo, verde. Tiene que venir aquí. Amarillo, verde. Tiene que venir aquí. Azul, verde. Tiene que venir aquí. Por lo tanto, ahora el giro es antihorario. Pues nada, veréis cómo se parece un montón. Vamos a aplicarlo. U, pero devolviendo la pequeñita. L', devolviendo la pequeña. U', devolviendo la pequeña. L, devolviendo la pequeña. Ahí está. Ya nos quedarían las piezas en su sitio, aunque volteadas. Os voy a enseñar otro caso, así que os podría liar un poquillo, ¿vale? Y es que he conseguido llegar hasta aquí. Amarillo, rojo. Tiene que venir aquí. Amarillo, verde. Tiene que venir aquí. Entonces, esto empieza a ser un lío porque no podemos hacer un ciclo aquí muy perfecto, ¿vale? ¿Qué hacemos en este caso? Lo que os he dicho. Centrarnos en llevar esta, que es nuestro nivel inferior, a donde queremos llevarla. Que es aquí. Esta, entonces, se nos pondrá aquí. Y esta aquí. Y luego ya veremos cómo actuar. Pero en principio vamos a llevarla aquí. ¿Cuál es la manera más rápido de llevarla aquí? Un giro antihorario. Así que vamos a aplicar el antihorario. U, recupero. L', recupero. U', recupero. L, recupero. Vale. Con eso hemos conseguido poner la que queríamos ahí perfecta. Ahora ya podemos centrarnos en lo demás. Vale. Nos vamos fijando. Esta está en su sitio, aunque volteada. Amarillo, verde. Aquí es donde tenemos el problema. Tenemos que intercambiar esta aquí, esta tendríamos que llevarla hasta aquí, y la amarillo-azul hasta aquí. Pues tenemos que buscar la manera de ponerlas todas en la misma cara. De hecho, hay una que es así. De esta manera hemos conseguido ponerla aquí. Tendremos que llevarla hasta aquí. La verde-amarillo hasta aquí. Y la verde-rojo hasta aquí. Ahora vuelve a ser un ciclo antihorario y ya nos quedarán todas colocadas. Pues lo vuelvo a aplicar. U, recuperando. L', recuperando. U', recuperando. L, recuperando. Y también, ojo, recuperamos este apaño que hemos hecho aquí para poder juntarlas en la misma cara. Ojo. Vale. Y ahora ya sí que nos podemos fijar cuáles tenemos volteadas, porque sí que vamos a aplicar el algoritmo de voltear estas pequeñas aristas. Vamos a ver, solo hay que buscar caras donde haya dos. Por ejemplo, aquí tenemos esta cara, ¿no? Pues vamos a aplicarla sobre esta cara. ¿Cómo se voltea? Muy sencillo. Bueno, en un Pyramix lo tendríamos de esta manera, ¿vale? Y hay que ponerlo tal cual. Aquí abajo, a la izquierda. En esta puntada, abajo a la izquierda. Nuestras dos que están por voltear. ¿Veis? Que hay que voltearlas simplemente. Y sería tan fácil como bajo, bajo, subo, subo. Y en mi derecha, en esa línea, me voy allí, subo, subo, bajo, bajo. Ya está. Ahora, para aplicarlo aquí, lógicamente hay que adaptarlo, como ya os he dicho, con el tema de recuperarlas pequeñitas. Pero no hay ningún problema. Entonces, las dos que queremos voltear nos las ponemos en la punta de abajo a la izquierda. Y empezamos. Ojo, volvemos a hacer cortes profundos y recuperamos las pequeñas, ¿eh? Bajo, recuperando. Bajo, recuperando. Subo, recuperando. Subo, recuperando. Y me voy a mi línea de aquí. Ahí. Y ahora, subo, recuperando. Subo, recuperando. Bajo, recuperando. Bajo, recuperando. Ahí está. Y ya tendríamos las que estábamos volteando perfectamente. Mira, y lo podemos volver a repetir porque aquí tenemos el mismo problema. Una y otra. Pues nos las ponemos en nuestra esquina de aquí. Y ya lo voy a hacer más rápido porque lo habéis visto. Bajo, recupero. Bajo, recupero. Subo, recupero. Subo, recupero. Me voy a esta línea. Subo, recupero. Subo, recupero. Bajo, recupero. Bajo, recupero. Perfecto. Ahora ya sí que habéis visto todo. O sea, es que hasta los casos más raros, esos de hacer los ciclos de tres. Es que lo habéis visto todo. Ya solo nos quedan los centros. Que, por supuesto, es el paso último y el quinto. ¿Vale? El cuarto ha sido el tema de voltear las dos. Si nos quedara, que no lo he dicho. Pero será el cuarto paso. Que realmente no es un paso porque hay veces que no hace falta voltear. Entonces está algo ahí que está en posible situación. Pero bueno, ahora sí que sí vamos a por el último paso que es poner los centros como toca. Y me ha tocado el caso difícil. ¿Vale? Solo hay dos posibles casos a la hora de resolver los centros. Y es que tengamos tres centros desechos y uno bien. Este es el más difícil, entre comillas, porque es bastante fácil de resolver. Y luego tenemos en el que todos los centros están mal colocados, que es el fácil. ¿Vale? Mal, mal, mal y mal. Los cuatro centros, mal. Pues es súper simple de resolver. O sea, simplemente hay que buscar los que están intercambiados. Azul, verde no es que estén intercambiados entre ellos. Estos tampoco. Buscamos bien aquí. Por ejemplo, amarillo y verde. Si estos están intercambiados, justamente los otros también estarán. Azul, rojo. Pues elegimos el que más nos guste. Da exactamente igual. Por ejemplo, azul, rojo. Y sobre esta línea vamos a aplicar el siguiente algoritmo que es súper sencillo. Cogemos las dos puntas, los cortes profundos, ojo eh, no las de fuera, sino los profundos. Y aplicamos. Esta vez sin recuperar las pequeñas ni nada. Mirad si es fácil. Bajo, bajo, subo, subo. Bajo, bajo, subo, subo. Bajo, bajo, subo y subo. ¿Veis? Ha sido tres veces el bajo, bajo, subo, subo. Y ya está. Con eso ya tendríamos la situación fácil resuelta. Ahora os voy a enseñar la complicada, que es solo tres centros mal puestos, que tampoco es tan complicada, pero ahora la vamos a ver. Volvemos a tener aquí la situación complicada, ¿veis? Solo tres centros. ¿Vale? ¿Cuál es la solución? Muy sencilla. Dejamos la cara que tiene el centro bien puesto abajo y nos preocupamos del resto. Y ahora simplemente hay que hacer un giro para llevar los centros a su color. O sea que, por ejemplo, el verde hasta el verde. Y el resto ya irá a su color automáticamente porque están ya así colocados, ¿vale? Rojo con rojo, azul con azul y tal, ¿vale? Y nos queda esta especie de patrón aquí encima, que es como una especie de torre Eiffel. Bueno, un poco mal hecha, ¿no? Pero bueno. Ya me entendéis, ¿no? La cuestión es que los centros estén con su color de la base. Y ahora simplemente vamos a aplicar un algoritmo que ya conocemos del Pyramix, pero bueno, si no lo conocéis no importa, porque lo vamos a aprender ahora. Desde cualquiera de las caras, siempre teniendo la que hemos dicho aquí abajo, empezamos a aplicar el siguiente algoritmo. Sin preocuparnos de recuperar ni nada, ¿vale? De eso ya os podéis olvidar. Simplemente, eso sí, vamos a hacer los cortes profundos, ¿eh? Repetimos el siguiente movimiento dos veces. Ahora lo veréis. Tal cual así, en cualquiera de las caras, aplicamos. Vamos, bajo, giro antihorario, subo, giro antihorario, bajo, giro antihorario, subo, giro antihorario. Lo hemos aplicado dos veces, así que vamos a comprobar si ya basta. A ver, tenemos mal, mal, y este bien, y este se ha puesto mal, ¿vale? Nosotros queremos llegar a la situación en la que todos los centros están mal, porque es la que sabemos resolver fácil. Se nos ha vuelto a poner esta, por lo tanto, significa que no habíamos acabado. No hay que hacerlo dos veces, sino cuatro. Por lo tanto, simplemente desde aquí arriba donde estábamos, volvemos a aplicar dos veces más. Bajo, antihorario, subo, antihorario, bajo, a ver, antihorario, subo, antihorario. Y ahora ya debería estar. A ver qué tenemos. Efectivamente, pues ya lo tenemos. Ya os digo que hay veces que bastaría con los dos primeros, pero todo eso depende de si están rotados antihorario, horario, pero da igual, no hace falta que sepáis eso. Simplemente, o hay que aplicarlo dos veces o cuatro. Ya está. Hasta que veamos que los centros nos quedan mal. Ojo, os estáis dando cuenta que esta punta está mal. Se arregla súper fácil, lo vamos a aplicar ahora en un momento. El mismo algoritmo que hemos estado aplicando ahora, pero en lugar de la capa de arriba, usar el corte profundo, vamos a usar el menos profundo, el de más arriba. En cambio, esta sí que usamos el profundo, ¿eh? Y esto sí que no hay que aplicarlo ni dos ni cuatro hasta que salga, hasta que veamos que esta pirámide se ha resuelto. Fijaos. Bajo, giro, subo, antihorario, bajo, antihorario, subo, antihorario. Y ya se ha resuelto, pero podríamos seguir en el caso de que hiciera falta. Hasta que veamos que esta mini pirámide también está resuelta. Y ya está. Ya volvemos a tener el caso fácil. ¿Qué hemos hecho antes? Pues buscar los dos colores que coincidían, que habían sido intercambiados. Cogemos este. Bueno, antes hemos cogido este, pues ahora vamos a coger este. Y aplicamos el siguiente algoritmo de nuevo, tres veces. Bajo, bajo, subo, subo. Una vez. Bajo, bajo, subo, subo. Dos veces. Bajo, bajo, subo, subo. Y tres veces. Y ya está. Es que ahora mismo ya sabéis resolver el Master Pyramids. No me podéis decir que el tutorial no está completo porque, madre mía, os he enseñado todas las situaciones posibles. Cualquier problema que podáis tener, todo. Tenéis que ser capaces de resolver el Master Pyramids. Si no os ha salido la primera, también es normal porque ya os digo, es un cubo que, a pesar de que es fácil la resolución, tiene muchas piezas y puede llegar a lidiar, sobre todo si eres principiante. Pero bueno, con un par de intentos más seguro que lo consigues. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Si os ha servido el tutorial, agradecería muchísimo un like al vídeo. Y si queréis comentar ya, bueno, genial. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!